¿Qué es el espía, agente o militar perfecto? La era de la conspiración por excelencia. Clancy falleció la noche del martes, a los 66 años, en un hospital de su natal Baltimore, según informó el miércoles por la mañana The New York Times. Su editor fue el responsable de dar a conocer la noticia. Durante la década de los 90, sus historias sobre complot y espionaje político le dieron fama internacional, ya que se convirtieron en los guiones de cintas como La Casa del Octubre Rojo, así como Juego de Patriotas, protagonizada por Harrison Ford como el agente Jack Ryan. Ben Affleck también interpretó a este último personaje en la película La Suma de Todos los Miedos. Y es que sus historias de complots ficticios no solamente exponían a la realidad, sino que la sobrepasaban. De hecho, Ronald Reagan, cuando todavía era presidente de Estados Unidos, dijo que no podía dejar de leer La Casa del Octubre Rojo. Republicano, de pensamiento militarista y neoliberal, Tom Clancy consideraba que la democracia solo es posible con el acceso fácil a la información y las buenas comunicaciones, y que la tecnología es una forma de facilitarlas. David Shanks, ejecutivo de la editorial Penguin y quien trabajó con Clancy en cada una de sus novelas, dijo que estaba profundamente entristecido por el deceso del escritor, y que este era un autor consumado, creador de thrillers de la era moderna y uno de los narradores más visionarios de nuestro tiempo. Su pasión por la política, ficción y tecnología, sin olvidar el toque de inteligencia y ciencia militar, lo llevó a cofundar un estudio y productora de videojuegos, Red Storm Entertainment, en el que desarrolló gran cantidad de juegos, algunos basados en sus novelas. Así, su legado alcanzó a distintas generaciones. Tom Clancy vendió más de 50 millones de copias de sus libros y se convirtió en uno de los autores más leídos del siglo XX.